3, 2, 1 3, 2, 1 Estaré contento de saber que vives bien Esperando tu regreso otro amor nunca busqué Y ya casi soy un viejo porque siempre te esperé Ya mi juventud atrás dejé Los mejores años de mi vida te entregué Y esos hijos que ahora tienes con él Debió ser mis hijos Y esa misa que escuchabas Ese día que te casabas La debí escuchar también